Música Bueno, pues muchísimas gracias a los muchachos. Déjeme decirle que esta es la primera edición de un concurso realizado de puros mexicanos con puros mexicanos y es la señorita Viva México USA 2015. Y aunque es de puro mexicano, con puras mexicanas, ha sido seleccionado para coordinar todo este evento, realzar la belleza de las muchachas, entrenarlas, un colombiano. Y un colombiano que ha sido amigo de la casa por mucho tiempo y que para nosotros es un gran honor que nos acompañe. Aldemar, muchísimas gracias. Gracias y bienvenido. Qué bonito. Yo te decía que es muy difícil que los mexicanos, porque como ellos son un grupo tan unidos, que le den la posibilidad a otra persona, pero tu talento te precede y esto ha hecho que estas personas crean y confíen y que vas a hacer el show lo más apropiado para ellos. Buenos días, Clarita. Buenos días a los amigos televidentes. Lo que te digo es que gracias por lo de la experiencia que tengo y preceder el evento. Se trata no solamente de que sean mexicanos, porque yo trabajo para toda la comunidad hispana, no importa raza, color o sexo, y lo hago porque es lo que a mí me gusta hacer, es mi pasión. Y en este caso se presentó la oportunidad de trabajar con la colonia mexicana de Clearwater y el evento lo estamos realizando más que todo para levantar, realzar la cultura mexicana aquí en la Bahía de Tampa. ¿Cuántas señoritas participan? En este momentico hubo una gran acogida. Tuvimos como dos inscritas, pero clasificaron para el evento final siete niñas. Que fueron ya las preseleccionadas. Las preseleccionadas. Tú mismo las estás enseñando, te estás encargando de darles una clase general de cómo ser una perfecta mix. Sí. ¿Qué es lo más difícil para estas jovencitas entre 15 y 21 años? Lo más difícil de las niñas es aceptar la belleza que tiene. Tú sabes que yo tengo mi propio concepto de belleza. Mi propio concepto de belleza, todo el mundo lo sabe, que toda mujer tiene una sola condición para ser bella y es ser mujer. Ellas ya lo son. Y lo que pasa es que la juventud y digamos el impedimiento que tienen adentro es no tener confianza. Yo les estoy creando esa confianza, yo las estoy entrenando en su parte de pasarela, glamour, etiqueta. Les doy su parte de mejoramiento personal, maquillaje, postura, etcétera, 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 etcétera. O sea que vamos a ir viendo los cambios a través de toda esta semana. ¿Cuándo es el evento? El evento se realiza el próximo 11 de septiembre en el Salón Girasol de Clearwater. ¿Qué podemos esperar ese día? ¿Cómo está organizado todo este evento para que la gente vaya conociendo lo que es el Señorita Viva México USAID 2015? Hecho con jovencitas que las condiciones eran que fueran de ascendencia mexicana, que hablaran español y que tengan un poco, entiendan un poco de su cultura, sus raíces. Gracias por acordarme de lo que hablarán español. Uno de los puntos primordiales es que las niñas hablen español. Estamos tratando de hacer este evento para rescatar esa parte, porque no solamente pasa con la colonia mexicana, pasa con todas las colonias latinas aquí. Los hijos nacen aquí y van perdiendo el idioma español. Una de las reglas del evento es que la niña hable perfecto inglés y español. Y hay unas que lo estamos preparando que hablen mejor español. La idea es... La necesidad. Exacto. Bueno, nos tenemos que ir. El tiempo ya se hace breve. ¿Cuándo es? Y la invitación correcta para ir a Señorita Viva México USAID organizado por ti. Los espero a todos en Salón Girasol Clearwater, septiembre 11 a las 7 de la noche. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿En? ¿Cómo se llama el evento? Señorita Viva México USAID 2015. Bueno, pues Aldemar, como siempre, un gran placer. Y vamos nosotros a hacerle un seguimiento al cambio de estas niñas. Ya pasamos la primera parte. Vamos a ir viendo de aquí hasta la fecha cómo las vas a ir transformando. Lo verán todos. Bueno. We'll go to it. We'll go to it. We'll go to it.